La artroscopía de hombro es una artroscopía que no se ha hecho durante tanto tiempo como la artroscopía de rodillas. Es un procedimiento más nuevo, más novedoso. Tendríamos hasta hace muy poco tiempo a hacer heridas sobre los hombros, a abrir los hombros y hasta hace muy poco tiempo, yo diría que ya formalmente unos 5 o 6 años, realmente estamos haciendo artroscopía de hombro, cirugía de mínima invasión que se realiza en pacientes que hacen movimientos de la mano por arriba de la cabeza. Se lastima, se llama hombro de lanzador y es cuando se lastima con mucho más frecuencia el hombro y es cuando hay que hacer la artroscopía de la articulación.